Tras un fuerte choque entre dos vehículos en Catamarca y en Charlone, con una chica herida, la Guardia Urbana realizó los controles de alcoholemia y también con el Trager Test. Y lamentablemente, en ambos casos, dio positivo. Luego de una colisión en Charlone y Catamarca, se sometió a los controles de alcoholemia y detección de sustancias a una persona, arrojando saldo positivo en sendos controles. Mariano Wittmeister, ¿cuando se hace este control, se puede determinar cuál es la sustancia prohibida que esta persona lleva? Sí, el equipo lo que es, es una prueba cualitativa, no cuantitativa. Arroja el tipo de sustancia, detecta hasta seis tipos. Nos estamos trabajando con dos en estos momentos. ¿Cuál fue la sustancia detectada en este caso? En este caso, bueno, esta consideración del Tribunal de Faltas, porque fue elevado, al igual que la licencia, a esa entidad. Los controles son duales en todos los casos, se hace alcoholemia por un lado y estupefacientes por el otro, pero siempre la idea es realizar ambos controles simultáneamente. Sí, la idea es trabajar con, se trabaja con los dos equipos. Siempre dentro del control de alcoholemia está presente el de drogas y determinados casos, si es necesario, es utilizado y a determinadas horas se utilizan los dos de manera simultánea. Las campañas son vastas, no solo a nivel local, sino a nivel nacional y mundial. Las campañas para concientizar, para que la gente entienda que esto es tan sencillo como si quiere manejar, que no beba, si quiere beber, que beba todo lo que quiera, pero que no salga a conducir bajo los efectos del alcohol. Obviamente se hace hincapié en todo esto, se hacen fuertes controles, se hacen fuertes apreciaciones y la noticia negativa es cuando, como anoche, luego de un accidente donde una persona arroja 2.48 y 2.45 luego unos 20 minutos de realizar el primer control en alcohol y lesiona como resultó producto del choque a una joven que venía en otro rodado. Estas son las noticias que no queremos dar y que queremos desterrar. Por eso, insisto, el Secretario del Gobierno, todos los fines de semana y todas las semanas nos insiste con los fuertes controles en distintos puntos de la ciudad, básicamente para que ningún bahiense que sale a disfrutar de una noche salga lesionado o una persona como usted o como yo, que estamos parados haciendo nota acá y corramos un riesgo innecesario y una lesión que no debemos.